Ahora que mis días van pasando Y estoy solo yo sin ti Ahora que mis noches son oscuras Sin tus labios derrubir Ahora que no brilla La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos Canto a ti Canto a ti que te he perdido Como el músico a su canción Canto a un cielo oscurecido Sin la armonía de tu voz Amor Así pasó Y es tarde ya lo sé Pedir que vuelvas He perdido como el religioso Que renuncia a su altar He perdido como por su andar Perdió a Dios el pecador Amor 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 Así pasó He perdido como por su andar Perdió a Dios el pecador Amor Amor Te he perdido como a del vuelo Suyo por la tempestad Amor Amor Así perdí mi sueño De felicidad Amor 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 Gracias.